Bienvenidos a vuestro espacio de belleza de Milar, en el que siempre os damos consejos para que os cuidéis en casa pero con resultados profesionales y para profesionales el que me acompaña hoy, Fernando Díaz, premiado como el mejor barbero de España. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que hay muchos seguidores que quieren ahorrarse tiempo y dinero, que es de lo que vamos a hablar hoy, y conseguir resultado profesional en casa cuando nos queremos afeitar tanto la cara como el cuerpo. ¿Se puede conseguir? Sí, la verdad es que con la nueva máquina, con la Blade 360, vamos a utilizarla de manera fácil y sencilla, tanto en la ducha como fuera de ella, y podemos conseguir un resultado muy profesional. ¿Por qué la has elegido? Que por cierto, la podéis conseguir, si queréis conseguir los resultados que vamos a ver ahora mismo, la podéis conseguir en cualquier tienda Milar, en la más cercana. Seguro que tenéis una a la vuelta de la esquina. ¿Por qué la has elegido hoy, Fernando? Bueno, pues primero por el diseño, la ergonomía y el peso. La verdad es que es una máquina muy bonita y con un diseño excepcional. Luego, a la hora de encenderla, siempre nos marca de forma de LED el funcionamiento de la máquina, el porcentaje de batería que tenemos donde todo el proceso de depilación. Y bueno, también luego el funcionamiento tiene un cabezal que es de 360 grados, con lo cual es muy fácil acceder a todas las partes y rincones del cuerpo. Y de una manera profesional, pues bueno, conseguir un mayor rasurado y apurado en todas las zonas del cuerpo. Pues vamos al lío. Muy bien.